Bueno, esto es nuevo, voy a grabarlo En la rambla del cañalillo ¿Qué no se llaman así? Joder, menos más que llevo el casco ¡Ah, mío! Sí Nunca falta nada donde uno necesita Esto es nuevo Hay mucho yeso Se ve mucho yeso No sé, no sé, yo sé Esto tiene mucha vegetación La vegetación, por culera que me caga Abre, parece que abre Yo no sé si habéis de acuerdo a la derecha Mi amor Joder Joder Otro túnel Bueno, eso más bien es cueva Lo que hay enfrente Se ve mucho yeso Se ve mucho yeso Es nuevo bien jodado por ahí Se quiso todavía Un momento dado Aquí está A ver, a ver Villacuarvea es más de lo que se parece ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto me mata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se sigue dejando ya va! ¡Ya va! Es para la vegetación, ¿eh? ¡Sí! Y que está muy seco los palos Y muy jodido ¡Uf! Yo no lo haría ¡Cámbio y corto! ¡Uf! ¡Uf!